Bienvenidos y bienvenidas a la meja redonda sobre el rendimiento de las mismas invitadas de esta zona, que es Juan Carlos de Traity, de la Estata Traity, Jesús Juan Carlos Barahona, que es profesor titular en la Universidad de Juan Carlos, pero también uno de los fundadores de una empresa. Y Carlos Andrés, que es el primero que va a hablar, ha sido alumno de la Facultad y ha estado también en Nueva York, muy bien en el mundo de las 6 TAC-TAC y os lo va a contar en ahora. Esto es Powerpoint ahí. ¿Qué para ejecutar esto? Un experto en Powerpoint en la sala. Pues dale aquí. ¿Ahí? Sí, ese es el nuevo presentación. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pues no sé. ¿Te lo paso? Vale. A ver, a ver esto. ¿Ahora? Ah. Bueno, pues mi nombre es Pablo Andrés Castañeda y voy a intentar un poco, dada mi experiencia, yo he sido alumno como vosotros hace además bastante poco, de hecho sigo en un máster a distancia, haciendo alguna cosilla. Y voy a intentar, pues, dada mi experiencia laboral y demás, como decía Sara, he estado trabajando fuera, en el extranjero unos tres años o así, en varias startups. Principalmente dos y luego en alguna empresa. Y básicamente, pues voy a intentar, a ver si es posible, daros algún consejo que os sirva en la vida laboral y demás. Y contaros un poco mi experiencia en el mundo de las startups. Pues, os voy a contar un poco sobre mí. Básicamente, pasé de letras a ciencias. Yo estuve estudiando una licenciatura y cuando terminé vi que me interesaba un poco el mundo de las ciencias y demás. De lo que, básicamente, os puedo decir que, pues eso, que nunca es tarde para el cambio. Que si realmente os apetece hacer algo, pues que al final cambiéis. Que es mejor. Es mejor tarde que nunca. Luego, como os decía, pues he sido estudiante de la Complutense, ya hace muchos años. Hice la ingeniería técnica. Y luego tuve la suerte de tener una beca y poderme ir a Nueva York. Y ya de ahí fui enlazando trabajos y demás. Y acabé como sitio de una startup ahí en Nueva York. Entonces, yo creo que la trayectoria profesional de uno mismo es un poco paso a paso. Y, básicamente, tenéis que tener un poco de miras a largo plazo. Y intentar ir enlazando, o sea, que tenga sentido lo que estáis haciendo en cada momento. Y intentar ir enlazando trabajos, intentar ir enlazando estudios para, al final, conseguir el objetivo que un poco estáis buscando. Y encontrar el sitio donde os sentáis más a gusto. Luego, después de esta experiencia en el mundo de las startups, volví a España y he estado en el mundo de la investigación durante prácticamente un año. Básicamente, yo os animo a que experimentéis en todos los campos que podáis. Y un poco que cualquier cosa que os pique la curiosidad y creáis que puede ser interesante, que lo probéis. Para después elegir, tanto en materia, como en tipo de trabajo, como en sector, etcétera, etcétera. Básicamente, que conozcáis para poder elegir libremente. Luego, después de investigación, básicamente aquí en España está un poquillo difícil, sobre todo la financiación y demás. Entonces, decidí pasarme otra vez a la empresa privada. Y un poco volví a los orígenes, ya que estoy un poco en el sector audiovisual, haciendo software. Que básicamente fue la licenciatura que estudié. Entonces, como moraleja, pues que todo está relacionado al fin y al cabo. Y el día de mañana, pues la verdad es que estoy bastante abierto a cualquier cosa. Bueno, ahora os voy a hablar un poco del mercado de trabajo, lo que yo he visto. Y a ver si os puedo dar algún consejo que os sirva en vuestra vida profesional. Básicamente, yo veo el trabajo como dar parte de tu vida y tu esfuerzo y tu trabajo por salario y experiencia. Y básicamente, vivirlo como parte de tu vida. Entonces, el beneficio es mutuo. O sea, yo creo que tenéis que ir a las entrevistas y demás con la cabeza alta. Ya que no estáis haciendo ningún favor a nadie. Estáis dando vuestra vida y vuestro esfuerzo por una empresa y por colaborar con gente y demás. Luego, el sector software, como podéis ver día a día, está en auge. Y yo creo que es un sector que ahora mismo es muy potente. Y os puede dar muchas oportunidades y la oportunidad de elegir dónde os queréis colocar y qué queréis hacer. Entonces, por así decirlo, probablemente no os bajéis los pantalones y realmente luchar por lo que queréis. Porque estáis en un sector que realmente no os obliga a trabajar en sitios donde no queréis. Luego, la primera entrada al trabajo, yo lo veo lo más complicado por compañeros y en parte por mí. Yo creo que cogí el mejor camino que fue empezar con becas ligadas a la universidad. Básicamente porque ellos están buscando gente como vosotros, que sois programadores, empezáis a tener experiencia y valéis lo mismo que un trabajador que lleva ahí muchos años. Y además tienen beneficios fiscales. Y vamos, para ellos es un chollo. Entonces, para vosotros también lo que recibís es tener una primera experiencia y ya empezar a enlazar trabajos y poder entrar en el mercado laboral. De otra forma, las empresas son bastante reticentes para contratar a alguien que no tiene experiencia y además de ellos no tienen ningún beneficio como becario. Entonces, os animo a que antes de que terminéis la carrera, podáis empezar a trabajar en algún trabajo vinculado a la universidad y empezar esta cadena de trabajos hacia el objetivo que queréis. Como os decía antes, elige cada trabajo pensando un poco en el futuro, ya que a mí la experiencia, por ejemplo, tan básica como empecé a enfocarme un poco en web en la universidad, que tampoco es que las carreras muchas veces lo dejan un poco de lado, y a partir de ahí fui enlazando y como veis he acabado en investigación, fuera en extranjero y demás. O sea, al final es toda una cadena de hechos. Luego, con respecto a consejos estúpidos básicos sobre entrevistas y demás, el currículum, pues ya sabéis que es vuestra carta de presentación y demás. Si lo redactáis en inglés, muchas veces os abre bastante puertas, incluso en el mercado español. Luego, que maquilléis vuestro currículum solo mostrando las cosas que merecen la pena y omitir lo que realmente no es. O sea, muchas veces omitir no es mentir. Luego, la carta de presentación y demás, pues básicamente, para mí, el currículum es la por sí solo, pero te lo suelen pedir a veces en extranjero y demás, así que si la queréis hacer, pero yo creo que no es necesario, porque va a ser la misma para todos y demás. Y la entrevista técnica, pues bueno, ya sabéis que la mayoría de las preguntas están en internet y podéis repasar y demás, y muchas veces difiere poco lo que podéis ver en internet de la entrevista que vais a tener en realidad. Cuando estéis en una entrevista, valora muchas veces el ser proactivos. Yo hay veces que llevo una tablet con screenshots y es bastante beneficioso si con el tiempo os hacéis una web personal en la que aglutinéis todos los trabajos y demás. Os puede dar bastante buena imagen y ver de un vistazo toda vuestra trayectoria profesional. Si no tenéis experiencia laboral y demás, también podéis, yo lo he hecho al principio, enseñar vuestra experiencia académica y proyectos personales y demás, porque al final difiere poco de lo que se hace muchas veces en las grandes empresas. Luego, para mí una de las cosas más importantes, para las entrevistas y para vuestra vida profesional, es que la ignorancia son cosas que aún no habéis aprendido. Y tenéis que ir con esa actitud, porque básicamente es lo que es un informático. Tenemos un poco ese síndrome de nunca llegar a saber todo y tener ese complejo de evolucionar cada día y no llegar a saber todo lo que queremos y compararnos entre nosotros y demás. Entonces, yo en las entrevistas siempre intento linkar, si no conozco algún concepto o lo que sea, con algo parecido que he hecho, hacérselo ver. Y muchas veces me he metido en brollos de aceptar trabajos que realmente había tecnologías que no sabía, pero estaba seguro de que en una semana o con un poco de tiempo lo iba a saber hacer, porque no hay nada imposible, la verdad. Y eso, que estamos preparados a este tipo de funcionamiento. En la carrera estamos todo el día aprendiendo cosas nuevas, con nuevos retos. Y la verdad, no difiere mucho la formación académica que tenéis a luego una vez salís a la empresa y a lo que os dedicáis. Vais a aprender muchísimas cosas y demás, pero que sepáis que estéis preparados. No tengáis miedo a salir fuera. Luego, el idioma es fundamental, sobre todo, como ya sabéis, el inglés. Y bueno, dicen que los lenguajes de programación van a ser el futuro inglés, que yo creo que es un poco verdad. Y básicamente, pues como el nivel académico aquí en España, en inglés y demás, y tampoco somos muy dados a ver la televisión en inglés y demás, pues tenemos un nivel un poco tirando abajo y a veces cuesta un poco llegar al nivel. Y os animo a que salgáis fuera, porque muchas veces solo con pedir una barra de pan y demás, cuando tenéis necesidad, vais aprendiendo mucho más fácil y además se queda más adentro. Es como que, como lo has utilizado como herramienta para vivir, al final se te queda. Y es fundamental tener un idioma, os va a abrir muchísimas puertas. Sobre todo el inglés, vamos, también hay otros idiomas que os pueden abrir más puertas, pero el inglés como idioma internacional. Luego, en general, en el exterior, en el extranjero, hay más trabajo y suele estar mejor pagado. Las condiciones y la cultura es muy diferente, pero al final, ahora mismo, tal y como están las cosas, está bastante mejor pagado. Y suele haber menos paro y demás. Así que os animo a que salgáis fuera. No solo por eso, también por el crecimiento personal y profesional que os puede aportar. Y también, de igual forma que es difícil tener el primer trabajo aquí en España y empezar un poco a rodar, también es más difícil aún en el extranjero. Así que os aconsejo que si podéis estudiéis en el extranjero, o si podéis conseguir una beca profesional internacional, como yo hice, que eso ya os da puertas muchas veces a empezar. También podéis echarle narices y directamente hacer tortillas al extranjero y de ahí buscar un trabajo relacionado con lo vuestro, que seguro que lo conseguís. Y bueno, en las becas internacionales y eso suelen valorar bastante el idioma, el expediente y demás. Así que curároslo e intentar conseguir una porque merece la pena. Luego, yo por ejemplo, en mi caso, que estuve en Estados Unidos, en Nueva York, el tema del visado y demás es súper complicado. Yo estuve como dos años tirando a tres intentándolo y necesitáis una empresa que os sponsorice, porque el pedir el visado vale bastante y eso, necesitáis un ente financiero, un ente empresarial que os sponsorice. Para tener esta relación con este ente, se requiere haber trabajado con ellos o que os conozcan, o bien hacer un MBA o algo de esto que os dé derecho a prácticas allí y podéis tener prácticas con una empresa, si les gustáis, que os pidan el visado. O bueno, también podéis hacerlo ilegalmente y buscaros la vida. Porque también se puede hacer y conozco mucha gente que lo ha hecho. El visado, por ejemplo, una de las opciones que hay bastante factible es el visado como investigador, o sea, ir a hacer un doctorado y demás. Los doctorados allí muchas veces son remunerados y conseguir ese visado simplemente contactando con la empresa donde vais a hacer el doctorado y demás es bastante más fácil. Así que os animo a que lo hagáis porque puede ser una experiencia y es bastante factible. Luego también tenéis Europa, que ya sabéis que podéis trabajar más o menos con alguna restricción en los países europeos y demás. Así que os animo a que os mováis dentro de vuestro continente. Aquí os pongo alguna beca de prácticas remuneradas que podéis optar a ellas y demás. Yo cursé la beca Faro, creo que ya ha descendido un poco el número de becas que dan y demás, pero creo que todavía sigue vigente. Entonces os animo a que si os podéis adjuntar algún programa de estos, pues sería la vía más fácil y más rápida. Luego os voy a contar un poco mi experiencia en el mundo de las startups. Básicamente, como está el panorama ahora mismo, en España está habiendo un boom. Como podéis ver algún dato, pues un 26% de aumento de creación de startups. Algunos hablan incluso de burbuja emprendedora, ya no solo en España, sino a nivel mundial. Y bueno, en particular aquí en Madrid, pues las pequeñas empresas forman un 95% del tejido empresarial. Así que para que veáis un poco lo importante que son las startups en el mercado español y demás. Luego una startup puede llegar a ser muy rentable en caso de que tenga éxito. Por eso, y además basándose en muy poco capital y mucho esfuerzo. Y por eso muchos inversores están muy interesados en las startups. Últimamente, bueno, últimamente desde que nacieron, desde que hay un boom, van muy de la mano de la tecnología. Ya que las nuevas ideas y demás, y la evolución tecnológica, pues está haciendo que vayan de la mano juntos. Y básicamente están revolucionando el panorama del consumidor y de los mercados, etc. También es un mercado con alta competitividad y muy saturado y agresivo. El mayor, o sea, hay un alto índice de fracaso. La mayoría de las startups aquí en España, tras 5 años, suelen fracasar. Pero siempre, bueno, aquí y en todo el mundo, pero siempre hay un pequeño porcentaje que lo consigue. Y mucha gente que lo intenta varias veces. Y al final, vence un poco esos porcentajes. Como factores de éxito o fracaso en las startups, un poco de lo que yo he visto. Pues en primer lugar, lo más básico es la financiación, que básicamente se basa en todas las demás. Financiación para el día a día y para mantener la startup a flote. Una de las cosas más importantes, también para mí, es la necesidad del mercado. Muchas veces puede estar la ejecución, el plan de negocio, tener dinero y demás, pero que si no hay una necesidad real en el mercado, al final no sale adelante. Y como os decía, el plan de negocio y ejecución es fundamental, ya que es una empresa que se basa en pocos recursos y tiene que estar muy bien ejecutada y planeada todo el recorrido que va a ser un poco la vida de la empresa y qué objetivos y demás. La idea es fundamental, la idea de la startup en lo que se base. Luego, con respecto a la experiencia previa, aquí en España muchas veces tenemos un poco la cultura del fracaso como mal vista, pero realmente cuantos más fracasos tienes, más probabilidad de éxito tienes. Porque la verdad, aprendes muchísimo más y eso hoy en muchos países está incluso bien visto el haberlo intentado muchas veces, levantarte y volverlo a intentar. Es un poco, yo creo, en el mundo de las startups el camino a seguir. Luego, talento, esfuerzo, la competencia es muy importante, los contactos como en la vida real, tener visibilidad, venta, publicidad, etc. Y sobre todo, el factor suerte, yo creo que siempre parte un poco, una parte bastante grande dentro de todos los factores que hay dentro del éxito y fracaso de una startup. Si nos centramos en la financiación, pues básicamente el que un fondo o una persona invierta en ti básicamente se traduce a participaciones en la empresa y demás. Hay varias vías, como al principio, hasta que creáis un MVP, un primer producto que sea viable. Básicamente se suelen nutrir las startups de lo que se llama friends and family, fondos de gente allegada y demás. Y bueno, es una etapa en la que es muy importante coger experiencia y demás, testear y obtener los primeros usuarios y financiación. Otras vías son como el crowdfunding, que es más democrática y yo creo que es la tendencia un poco futura, aunque no dejaran de existir siempre los angels y los venture capitalists, que básicamente son fondos o propios o aglutinamiento de fondos. Y también hoy en día están las aceleradoras de startups, que tienen muchos programas aquí en Madrid y en España, y lo están impulsando y les pueden ofrecer formación, fondos, promoción, durante un tiempo estructurado. Bueno, con respecto a los inversores, sobre todo lo que suelen mirar y demás, pues lo más básico, usuarios y beneficio obtenido, pero también se centra muchas veces en los actuales inversores, expectativas de negocio, plan de negocio, mercado, idea, etc. Cuentas, como si están saneadas las cuentas, etc. Es muy complicado acceder a obtener fondos de un angel o un venture capital. Yo estuve durante tiempo como asesor en un fondo de inversión de startups, básicamente porque estaba vinculado a la startup donde estaba siendo sitio y demás. Y la verdad es que son entrevistas muy duras y lo tienes que tener todo muy atado y aún así quizá tus respuestas no sean las que estaban esperando y demás. Así que es bastante complicado. Pero la gente lo intenta decenas de veces antes de obtener una inversión y además son una guía de buena praxis hacia el éxito de la startup. Porque básicamente tienen mucha experiencia y te dicen lo que estás haciendo mal, te dan consejos y demás. Así que no es en balde todas estas entrevistas y demás. Respecto al funcionamiento de las startups, el día a día es muy fuerte el trabajo en el equipo y la sincronización, tiene que serlo, porque ya que el capital es pequeño y los recursos pocos, pues realmente el mayor capital que tiene una startup es su trabajo y las ideas. Por eso se dan muchas reuniones periódicas, etc. Para tener todo controlado varias veces por semana, etc. Luego es muy normal tener subcontratas en otros países y trabajar en remoto. Un poco se suele tener horario flexible y trabajo un poco flexible, pero un poco acorde a las circunstancias. La jerarquía suele ser más horizontal que en una empresa. Tú, aunque seas el último en llegar, te suelen preguntar qué te parecen muchas cosas y sobre todo la polivalencia es algo básico. Yo en una startup he hecho todo tipo de trabajos, desde mensajero hasta consejos al CEO sobre el siguiente movimiento. Entonces, al final suele favorecer eso un poco, el poder aportar en todos los campos. Es muy común y yo creo que es bastante beneficioso proveer de acciones a los trabajadores, aunque sea un mínimo. ¿Por qué? Porque ellos se sienten como que la empresa es parte suya y entonces van a tener más motivación, más rendimiento y realmente es bastante beneficioso. Y eso compensa en parte también que los salarios muchas veces en las... Hoy en día ya se van igualando, pero los salarios muchas veces suelen ser un poco menores También es muy común en los espacios de co-working, donde trabajan muchas startups y muchas veces ayudan unos entre otros y demás y consejos y contactos, así que es muy beneficioso este tipo de ambiente en el trabajo. Como os decía, horario flexible, pero sujeto a las circunstancias. No es raro que un día en una startup trabajando os quedéis 14 horas trabajando y otro día que no vayáis porque no podéis. Entonces es un ambiente bastante flexible y realmente trabaja cuando estés motivado y cuando puedas. Y bueno, una startup al fin y al cabo es una montaña rusa. O sea, está lleno de ilusiones y decepciones en todo momento, ya que es una empresa que se adapta mucho al mercado y a las circunstancias y entonces pues eso es como un ritmo frenético y lleno de tensiones, pero que al final merece la pena. Y para terminar, os sirven las preguntas frecuentes que uno se suele hacer en su vida laboral y en su vida personal. Es, pues muchas veces, emprender versus ser empleado, mercado versus vocación, ética versus beneficio, investigación versus la empresa privada, crowdfunding frente a fondos de inversión, creatividad versus la funcionalidad, etcétera, etcétera. Y yo os animo pues un poco a que experimentéis todas las vertientes y al final podáis elegir libremente pues cuál es vuestro balance en la vida y un poco en vuestra vida profesional. Y nada, que os deseo mucha suerte y muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Bueno, ¿se me oye con tanta electrónica colgando? ¿Sí? Bueno, buenos días. Soy Jesús, también fue estudiante hace más tiempo. Todavía me acuerdo un poquito, pero poco. Y voy a hablaros de una experiencia relativamente reciente que tiene que ver con uno de mis sombreros. Yo soy profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y también hace unos años, pues con gente de allí, empezamos una empresa. Estoy fundamentalmente ayudándoles. Entonces, desde cierto punto de vista, estoy viendo los toros desde la barrera, cual es bastante cómodo. Y voy a tratar de explicaros un poco la experiencia que en realidad casi están teniendo ellos. Yo digamos que les acompaño un poco, pero yo sigo estando en los dos sitios. La empresa empezó, bueno, la empresa se llama Vitergia, y empezó hace ya unos cuantos años. Todavía no estamos en los cinco años que comentaba hace un momento la estadística, entonces todavía no sabemos si somos del 98 o del 2%, pero bueno, ahí estamos. Y la empresa ha salido del grupo de investigación en el que trabajábamos varios. Un grupo de investigación que coordino yo desde hace un poco más de 10 años, con Gregorio Robles, que es otro profesor también ahí en la universidad. Y durante mucho tiempo nuestro grupo ha sido un grupo, entre comillas, digamos, bastante de aplicación aplicada. Nuestro campo de investigación ha sido el desarrollo de software, y en particular el desarrollo de software libre. Y durante muchos años hemos estado haciendo las cosas que típicamente hacemos los investigadores, pues básicamente escribir artículos para que te los publiquen. Lo que ocurre es que para poder hacer eso en nuestro campo necesitabas desarrollar software que analizara proyectos, fundamentalmente. Y en un momento dado nos dimos cuenta de que podría haber gente fuera que le interesara lo que estábamos haciendo, ya no desde un punto de vista de investigación, sino desde un punto de vista de lo comercial o industrial, como queráis. Y nos dimos cuenta porque algunas empresas empezaron a venir a pedirnos cosas. Entonces ya eran cosas que ya no entraban dentro de lo que normalmente uno espera hacer en la universidad, sino que empezaban a hacer ya cosas de las que típicamente hacen las empresas. Entonces, bueno, empezamos el juguete y luego hablaré un poquito más sobre esto. Actualmente la empresa está localizada en Leganés, en el vivero de empresas de la Universidad Carlos III, que no es mi universidad, estuvimos mirando dónde podíamos estar mejor y nos pareció que ese era el mejor sitio entre los que podíamos encontrar. Y tenemos un modelo de negocio basado en proporcionar servicios sobre el desarrollo de software libre. Básicamente, resumiendo mucho, viene una empresa que le interesa por el motivo que sea una comunidad de desarrollo de software, por ejemplo OpenStack, por poner un ejemplo. Pues nosotros vamos, lo analizamos y le decimos cosas que le interesan. Tenemos un producto básico que es lo que llamamos el Dashboard, que es un sitio donde podéis ver un poco la evolución de ese proyecto a lo largo del tiempo desde varios puntos de vista. Y luego también, pues hacemos informes especializados o hacemos en general consultoría. Es importante resaltar aquí que aunque hemos empezado desarrollando, perdón, trabajando sobre todo sobre análisis de proyectos libres, en realidad podemos analizar prácticamente cualquier tipo de proyecto de desarrollo mientras utilice el tipo de herramientas que se utilizan normalmente en software libre. Y ocurre que hoy prácticamente todas las empresas están haciendo eso. No sé cuánto de conscientes sois, de hecho teníamos una conversación cuando empezábamos, pero hoy día lo raro es encontrar sitios donde no se utilice al menos las prácticas típicas del software libre. Prácticamente todas las empresas, al menos medianos o grandes, lo están usando. Con lo cual, pues la tecnología que nosotros hemos desarrollado sirve también para analizar eso. Entonces, por ejemplo, cualquier empresa que está utilizando GitHub o que está utilizando Atlassian, pues típicamente podemos trabajar con lo que hace. Todo el software que nosotros hemos desarrollado en el que se basa toda la tecnología de la empresa es software libre. O bien que hemos desarrollado directamente en la empresa, o bien que hemos reutilizado de terceras fuentes. Hay como dos piezas fundamentales. Una es Metrix Grimoire, que es la que coge la información de todos los repositorios. Va a Git o va a Vaxilla o va a Kerry o va a los sitios donde se está trabajando en desarrollo. Coge toda la información y la mete en una base de datos. Y luego hay otro componente que es Vix Grimoire, que se encarga de hacer análisis y representación. Todo eso lo hemos hecho nosotros. Metrix Grimoire viene de parte de lo que hacíamos en el grupo de investigación en la universidad. Y el resto se ha desarrollado prácticamente en toda la empresa. Y el resto, lo segundo, lo estamos reescribiendo completamente ahora. En una tecnología nueva que no está todavía equipuesta, porque todavía en realidad no se ha anunciado formalmente. Casi es una primicia, aunque ya hemos empezado a hacer algún preview. Lo estamos pasando todo a una tecnología basada en Kibana y en Elasticsearch. Toda la parte de visualización y análisis. Es que antes estaba basada en SQL y Python directamente. Entonces, esa parte que veis ahí está un poquito ya obsoleta. Hace seis meses era así, pero hoy ya estamos transicionando hacia el otro. Entonces, antes trabajábamos sobre todo con Python R y luego bibliotecas típicas de las que te encuentras en el lado del cliente para visualizar. JQuery o Flotr o Bootstrap o cosas de ese estilo. Y ahora, básicamente, toda la parte de R y JQuery y demás lo hemos quitado. Lo hemos sustituido fundamentalmente por, como decía antes, Kibana y Elasticsearch. Y seguimos haciendo scripts en Python, que son los que básicamente van a Elasticsearch. Lo meten en una biblioteca bastante maja que se llama Pandas, que se encarga de hacer toda la parte de análisis. Y después producimos la visualización sobre qué van. Bien, este es el dashboard, digamos, tradicional, que encontráis todavía desplegado para la mayoría de nuestros clientes. Si entráis en el blog, podéis ir al sitio de la empresa y podéis picar en donde pone blog y veis ya varias previews de la tecnología nueva y podréis ver las diferencias. Esta es mucho más estática, por decirlo de alguna manera. La otra es mucho más dinámica y mucho más... bueno, puedes trabajar con ella. La mayoría de nuestros clientes están en Estados Unidos, porque es ahí donde el mercado este es más maduro y donde las empresas tienen, por un lado, probablemente más necesidad de entender estas cosas, pero por otro lado también aprecian más el que estas cosas se pueden hacer. Cuando digo aprecian, quiero decir que están dispuestas a pagar por. Cuando estás en una empresa, pues claro, el tema de los euros, pues como podéis imaginar, es bastante importante. Nosotros hemos trabajado fundamentalmente con software libre porque creíamos que nos daba muchas ventajas. Quiero detenerme un poquito en esta parte porque cuando explicamos un poco el modelo de la empresa, a veces es una de las partes que a la gente le cuesta más entender, siendo desde nuestro punto de vista en realidad una de las más fáciles de entender, una vez que la has explicado. Nosotros, con independencia de que llevamos, creo que todos los socios de la empresa, mucho tiempo en el mundo del software libre y nos parece muy interesante desde muchos puntos de vista, incluido el ético, en el caso de la empresa hemos tomado estas decisiones fundamentalmente por motivos prácticos. No estamos jugando nuestro dinero y la gente que trabaja ahí está jugando su empleo. Entonces, cuando se decidió que toda la tecnología fuera libre, se hizo porque se pensó que era lo mejor para la empresa. Es muy importante que entendáis esto. Las empresas típicamente toman decisiones por motivos prácticos y en este caso es lo que nosotros tratamos de hacer. ¿Qué ventajas tiene para nosotros el hacer el software libre? Algunas fundamentales, sin ellas no habría sido posible la empresa. Otras son mucho más discutibles y queréis mucho más marginales. Pero hay unas pocas en las que estamos convencidos de que si no hubiera sido por ellas, la empresa no habría podido despegar. Algunas de las cosas generales que nos permite es desarrollo muy rápido y tener muchas piezas ya disponibles. Por ejemplo, hace seis meses tomamos la decisión de cambiar de tecnología y seis meses después la estamos desplegando ya. Gracias a que tenemos montones de trozos ya hechos. O sea, no hemos tenido que hacer Elasticsearch, no hemos tenido que hacer Kibana, no hemos tenido que hacer varias de las bibliotecas Python como Pandas con las que estamos trabajando. Simplemente las usamos. Y nosotros después añadimos nuestros picos, digamos, por encima de ellos. Todo el conocimiento para todo esto está disponible. No solamente el software, sino montones de información en la red sobre este software. Que te hace posible que sin tener que hacer nada especial ni contratar a gurús de no sé qué, pues puedas adquirir muy rápidamente toda esa tecnología. Puedes pulir la tecnología hasta el punto que te dé la gana. Por ejemplo, Kibana tal cual a nosotros no nos sirve. Pero nos sirve casi, nos sirve como un 95%. El 5% restante lo estamos escribiendo. Cogemos Kibana, le hemos hecho una especie de fork y estamos añadiendo las cosas que nos interesan. Eso es imposible hacer con tecnología que no sea libre. Entonces, lo que nos permite es aprovechar ese 95% y dedicarnos al 5% que realmente es donde nosotros estamos metiendo nuestro valor añadido. Y por último, yo creo que es la clave, nos permite enfocarnos en cuáles creemos que son nuestras competencias fundamentales. Y de alguna manera, entre comillas, subcontratar el resto. En realidad lo subcontratamos por la vía de usar software libre y colaborar con comunidades de software libre donde nos hace falta. De forma que nos podemos enfocar en ese 5-10% de todo el producto. Que es donde realmente está nuestra expertise básica y nuestra diferencia. Y el resto, pues es cosas que te bajas de la red. Desde luego, no somos la única empresa en hacer esto, ni muchísimo menos. Prácticamente todas las empresas que están hoy en el mundo de Internet hacen una variante de esto. Con más o menos trabajo con software libre. Pero es rarísimo encontrar empresas que no hacen este tipo de cosas. Hasta aquí, ¿por qué lo usamos? ¿Y ahora, por qué además lo desarrollamos? Pues encontramos fundamentalmente dos ventajas. Una, tenemos una comunidad alrededor, pequeñita, porque lo que hacemos es algo muy especializado. Pero muy interesante. Tenemos una persona, por ejemplo, en Alemania, que le gustan estas cosas. Trabaja por una empresa, no tiene nada que ver con esto. Y nos está todo el rato corrigiendo errores. Nos está añadiendo funcionalidad nueva. Porque él utiliza las herramientas también porque le interesa a él personalmente. Y para nosotros, pues por ver un ejemplo, ese tipo de esfuerzos. Que si queréis no es muy grande, pero nos da mucho valor añadido. Porque él está encontrando pequeños errores que antes o después nos íbamos a encontrar nosotros. Y cuando antes se encuentren, por ejemplo, pues mejor. Y le está añadiendo funcionalidad, pues que en algunos casos es muy interesante. Aunque sea pequeñita. Y la segunda es también muy importante. Hay gente que ha llegado a ser cliente porque conocía las herramientas, las estuvo probando. Y en un momento dado dijo, quiero esto, pero lo quiero desde un punto de vista comercial, con soporte, no sé qué, no sé cuántos. Y vino la empresa. De alguna manera, el que la herramienta sea software libre nos da una herramienta de marketing muy potente. Porque casi sin inversión en marketing. Simplemente porque va la gente a buscar y qué hay para analizar proyectos, se encuentra nuestras herramientas, las empieza a usar, le gustan y dice, vale, quiero que alguien me haga esto. Daros cuenta que eso, de nuevo, con herramientas que no sean libres es muy difícil de hacer. Hay formas, pero no son tan inmediatas ni tan baratas. Pero las claves para nosotros fundamentales no han sido esas, que son importantes. Pero las claves fundamentales están más bien aquí. La principal es cómo una empresa de, y perdonad que lo diga de esta manera, del mundo subdesarrollado, viene aquí a decirme que son capaces de hacer las cosas y yo me fío de ellos. Además, una empresa que empezó, como quien dice, ayer por la mañana, en la que literalmente trabajan cuatro gatos. Bueno, personas y un poquito más de cuatro, pero no muchos más de cuatro. Y que además, pues no tiene en realidad una experiencia muy grande todavía en estos temas y tal, porque no les ha dado tiempo. Entonces hay unas cuantas cosas que tienes que tener sí o sí, si no es muy difícil, que al menos en el negocio en el que estamos nosotros, las grandes empresas quieran trabajar contigo. La primera es que no haya ningún tipo de lock-in. Lock-in es esta cosa de ahí yo empiezo a comprar esta empresa y tengo que seguirle comprando y no hay otra forma de cambiarme a otra. Si alguno de vosotros sois cliente de Microsoft o de Apple, sabéis a qué me refiero. Bueno, la idea es tú no puedes ir con lock-in si eres una empresa tan pequeñita, porque dicen, y si mañana desapareces, ¿qué hago yo? Es la primera pregunta que se van a hacer y que te hacen directamente. Entonces tú le puedes decir, hombre, si a unas malas desaparezco y te interesa lo que estamos haciendo, todo el software es libre, te lo vamos a dejar montado en tu máquina, lo único que vas a tener que hacer es quizás gastarte dinero en ingenieros o en otra empresa que te lo mantenga. Y eso da una gran fiabilidad para ellos, porque ya no dependen de nosotros, dependiendo de un software que está ahí que saben que van a tener. La siguiente es la fiabilidad desde otro punto de vista, no solamente desde el punto de vista de que ellos se puedan cambiar cuando quieran y demás, sino que además, si por lo que sea pasado mañana, la compañía quizás no desaparece, pero deja de hacer lo que ellos esperan, ellos, digamos, pueden hacerse su propio fork. Pueden coger el software tal como lo tenemos y buscar a otra empresa pequeña que se lo mantenga por otras líneas que a ellos les interesan, o ellos mismos con sus ingenieros, si quieren, pues lo mantengan por esas otras líneas y vayan trabajando por otros lados, en realidad con un producto derivado del nuestro. Desaparezcamos o no desaparezcamos. La tercera también ha sido muy interesante porque hay un crecimiento, una línea de crecimiento muy clara para los clientes. Hoy nosotros le damos un servicio a ese cliente. Si para él es tan importante que dentro de tres meses dice, ¡Jo, cuánto me interesa esto, lo quiero extender a toda la compañía, pero no me interesa mucho o bien lo que pueden hacer estos chicos porque son pequeños o lo que me cobran, lo hago yo! Entonces a ellos les da también mucha seguridad porque saben que pueden empezar en pequeño, si están contentos van creciendo, si en algún momento quieren crecer pero no lo quieren hacer con nosotros por el motivo que sea, lo pueden hacer también. Y por último, en algunos casos, y no son pocos de hecho, tienen interés específico en que la plataforma sea libre. Porque esto no es core para ellos, esto para ellos es un tipo de cosa que les interesa que se haga, pero no es un negocio fundamental, entonces no ven ninguna ventaja en que el producto sea privativo. Porque la gente ya empieza a conocer el modelo software libre y dice, ¡Hombre, claro, todo lo que he dicho antes se aplica, pero no solo eso, si yo quiero hacer una pequeña modificación y por lo que sea la empresa no me va a querer hacer, pues la puedo hacer o se la puedo contratar ellos mismos o otros terceros. Digamos que encuentran muchas ventajas, muchos clientes en que el producto sea libre. Si os dais cuenta todas estas cosas, se podrían leer en negativo. Y la gente normalmente las lee en negativo y dice, ¡Claro, es que si mi software es libre cualquiera puede hacer un fork! Si mi software es libre, mis clientes pueden mañana dejar de ser mis clientes. Si el software es libre, a lo mejor va alguien y lo evoluciona mejor que yo y me quita el mercado. Y todo eso es cierto. Pero hay que entender que estamos en un mercado dinámico donde siendo todas esas cosas ciertas, lo principal es, si no tienes clientes no tienes nada que hacer. Entonces no tiene sentido preocuparte por, y se me quitan el cliente, si todavía no tienes ningún cliente. Entonces a lo mejor algún día nos tenemos que preocupar por eso. Pero hoy día la preocupación fundamental es cómo conseguimos clientes. Entonces les tienes que dejar todas estas cosas muy claras y que ellos las entiendan. Y luego, por supuesto, tienes que ser bueno y al final tienes que confiar en ti mismo. Si tú temes que alguien vaya a hacer un producto mejor que el tuyo, probablemente no te metas en esto. Tienes que confiar en yo voy a ser capaz de hacer con mi propio software el mejor producto. Estaría bueno que alguien venga afuera sin conocer mi producto y lo vaya a hacer mejor que yo con mi propio software. Entonces, daros cuenta que, desde este punto de vista, en lugar de pensar teóricamente qué pasará dentro de tres años si alguien coge mi producto y lo mejora por su lado, tienes que pensar cómo consigo clientes ahora y dentro de dos años la veremos. De hecho, probablemente lo voy a reescribir, que es justamente lo que estamos haciendo ahora. Daros cuenta también que aquí, como en todos estos negocios, ya se explicó en la charla anterior, las cosas van muy rápidas en general y los cambios de tecnología cada dos años son muy habituales. Resumiendo, todavía queda un poquito de charla, pero resumiendo toda esta primera parte. Nosotros utilizamos software libre para analizar software libre, lo cual parece, perdón, para analizar desarrollo de software libre. Además, además casa muy bien desde muchos puntos de vista por el tipo de gente a la que vamos. Podemos analizar otros tipos de software, pero estamos muy enfocados por ahora ahí. Tenemos un mercado mundial y la experiencia que tenemos, sin embargo, es local. Hoy día todo el mundo trabaja en Madrid y todo el mundo es del entorno de Madrid. Para mí, el principal takeaway, o como se dice en español, la principal cosa que te puedes llevar de eso es, eso es posible. De hecho, en las charlas que tenéis hoy, yo creo que todo el mundo, en parte os queremos transmitir esa idea, no hace falta estar en Silicon Valley para ser una startup con impacto global, si es lo que quieres hacer y es lo que tú crees que puedes hacer. Sin duda hay dificultades, ahora hablaré de alguna de ellas, pero es posible. Luego al final te la acabas pegando a lo mejor, pero también si estás ahí te la acabas pegando. Hay más cosas de las que se pueden hacer de lo que parece. Y por último, es conveniente que encuentres algo de lo que te puedes apoyar. Digamos que tú solo es muy difícil hacerlo, pero hay cosas en las que te puedes apoyar. Nosotros no estamos apoyando mucho en el software libre. Algo que, como decía antes, por otro lado, están haciendo prácticamente todas las empresas ágiles hoy día en el mundo de Internet. Pero hay más cosas en las que nos hemos apoyado. Ahora os hablaré de alguna de ellas. De hecho, esta es la parte ya final y con un par de transparencias más ya termino. Digamos que esta es la historia interna de la empresa. Hasta ahora es lo que normalmente contamos cuando vamos a presentar la empresa. Esta es un poco la parte interna que es un poco más para vosotros y para algunos sitios de este estilo. ¿Cómo realmente empezó todo este jaleo? Porque uno dice, si todo esto está bien y tal, pero algo tuvo que pasar para que empezara. Bien, pues lo que empezó fue que se alinearon los astros. Hubo un momento donde una parte del grupo, que es la segunda línea, estaban queriendo trabajar fuera de la universidad. Llevaban ya mucho tiempo en el grupo de investigación, estaban un poquito cansados de cómo se trabaja allí y tal. Y además vino un problema, un tiempo en el que había algunos problemas de financiación en el grupo de investigación, algunos proyectos se terminaron y tal. Y entonces estaban buscando a ver en qué trabajaban. Luego hubo otra persona que había estado en el grupo unos años antes, se había ido a trabajar en la industria, que quería cambiar de trabajo. Entonces se pusieron a hablar en un bar. Y de hecho hay una cafetería en Getafe donde nació la empresa, porque primero empezaron a hablar ellos tres, estuvieron hablando varias semanas, qué podían hacer, cómo podían montarlo y tal. Luego un día me llamaron, estuvimos discutiendo, ese soy el loco ese que sale y después soy yo. Y después se juntaron algunos amigos más, gente que conocíamos de por aquí y por allá. No muchos, empezamos cinco. Entonces, al final, hace falta un catalizador. En ese caso, el catalizador era, había gente que estaba buscando trabajo y había gente que quería cambiar de trabajo. Es muy raro, desde mi punto de vista, el modelo de una sola persona se pone y lo hace todo. Hay empresas que han salido así. Pero yo veo mucho más factible el modelo de, hay tres o cuatro personas a ser posible con perfiles complementarios que quieren montar un equipillo para echar a andar y probar una idea durante dos o tres años y ver luego qué pasa. Si la cosa va bien estupendo y si la cosa va mal, pues ya probaran otra. Que era un poco el espíritu, la idea de lo que teníamos aquí. Y luego hemos tenido mucha ayuda y eso es innegable. Aquí también querría decir una cosa que para mí es muy importante. Hay mucha gente que dice, en España montar una startup es muy muy difícil, no te metas, eso es un jaleo aquí. Desde mi punto de vista es al contrario. En España creo que no es difícil montar una startup comparada al menos con montarla en otros países. Hay cosas que no tienes, por ejemplo, aquí es más difícil acceder a capital riesgo, pero hay cosas que tienes y que no tienen en otros lados. Por ejemplo, aquí tienes un acceso relativamente fácil a préstamos para startups tecnológicas en unas condiciones estupendas que no tienes en otros lados. O tienes acceso a viveros de empresas relativamente fáciles comparados también con otros sitios quizás mucho más dinámicos y sobre todo bastante baratos, que es muy importante cuando estás empezando. Sin duda también hay muchos problemas, no voy a decir que no. Pero digamos que la cosa, cuando tienes en cuenta todos los pros y todas las contras, yo al menos personalmente no la veo tan mal. En cualquier caso, nosotros hemos tenido la ayuda del incubador de la Carlos III para empresas y ninguno éramos de la Carlos III. Hemos conseguido una buena relación con ellos, a ellos también les interesaba que estuviéramos allí por varios motivos y nuestra relación hoy día con ellos es fundamentalmente estamos cogiendo contratados de la Carlos III, alumnos que terminan y tal y estamos cogiendo fundamentalmente de allí. Luego hemos tenido también el apoyo de mi universidad donde sale el grupo de investigación que no ha puesto ninguna traba para las partes de propiedad intelectual y que además nos ha dado también apoyo a la hora sobre todo de buscar ayudas externas en financiación externa y demás. Hemos tenido ayuda de unos buenos consejeros que yo creo que tuvimos la suerte de encontrar desde los primeros días. Tenemos un grupo asesor que ayuda a la empresa y que nos están dando pues muy buenos consejos y mucha ayuda. Y luego amigos. Teniendo en cuenta que la financiación de la empresa es lo que en inglés llaman las tres Fs. Friends, family and fools. Amigos, familia y tontos. Nosotros no tenemos tontos yo creo pero sí tenemos mucha familia y muchos amigos. Y la financiación de la empresa desde ese punto de vista está siendo completamente orgánica y no hemos tenido que pedir capital riesgo externo. Entonces ya con esta transparencia sí que termino. Al final hemos conseguido salir de un sitio que uno sinceramente no piensa que es el digamos más tecnológico del mundo. El sur profundo de Madrid. Estamos en Leganés. La idea de la empresa es de Getafe. El grupo venía de Fuenlabrada. Digamos que no son sitios que suenan como yo que sé Silicon Valley. No es exactamente lo mismo. Pero una de las cosas cuando hablábamos en aquel bar de Getafe que queríamos ver era ¿es realmente posible desde aquí competir y tener clientes en cualquier parte del mundo? Bueno, esa parte solamente esa parte sí la hemos respondido. Hemos respondido que sí. Todavía no sabemos si la empresa es viable pero ya tenemos clientes como los que tendría cualquier empresa que estuviera en nuestro negocio. Tenemos a los grandes y veis un poco en la página web de la empresa pues veis qué tipo de clientes están ahí. Digamos que son los clientes que queríamos tener. Luego eso es posible. También ha sido posible conseguir la tecnología punta desarrollarla nosotros o conseguirla para este tipo de cosas desde ese mismo sitio. Entonces de nuevo no hace falta ir a no sé dónde para poder hacer ese tipo de cosas. Y para nosotros una cosa que ha sido muy importante lo hemos conseguido con nuestro propio dinero. En realidad eso ha sido complicado pero nos está dando una gran libertad porque no dependemos de lo que alguien externo a la empresa quiere hacer o de lo que alguien que se ha incorporado a la empresa pero con otros objetivos pues quiere hacer. Sino que por ahora estamos pudiendo hacer lo que nosotros queremos hacer. Lo cual no quiere decir que no nos vayamos a equivocar incluso más fácil. Pero bueno uno de los motivos de tener la empresa en gran medida era darnos el gusto durante unos años probar unas cuantas ideas y esas ideas queríamos que fueran las nuestras. Eso no quiere decir que mañana cambiemos de enfoque y decidamos buscar capital externo o lo que fuera pero hasta ahora lo hemos conseguido así. Y hemos tratado de convertir un poco en ventajas lo que eran desventajas. Entonces estamos en España estamos en Madrid y hay cosas que no podemos hacer pero hay cosas que sí. Por ejemplo en España puedes capitalizar el paro que te dan básicamente todo el dinero que tengas de derecho a paro pues te lo dan en un solo pago y lo puedes dedicar por ejemplo a montar una empresa. Entonces dos de las personas tres de las personas perdón pues justamente estaban en otros trabajos dejaron de estar allí pasaron al paro y después vinieron a la empresa y pudieron capitalizar todo el paro al que tenían derecho. Lo cual nos dio un capital para empezar por el lado de ellos. Tuvimos préstamos de CDT en unas condiciones muy buenas. Más de 100.000 euros que tienes que empezar a devolver dentro de cinco años y básicamente sin avales. Lo que quiere decir es si la empresa por lo que sea se hunde pues qué le vamos a hacer ese dinero no se va a poder devolver. Esas son unas condiciones muy difíciles de encontrar cuando empiezas. Y además básicamente con compromisos casi cero por parte de la empresa. O sea no te quieren influir en cómo tienes que desarrollar la empresa ni te ponen alguien en el consejo asesor o en el consejo ejecutivo de la empresa ni ninguna otra cosa. Eso por ejemplo a nosotros nos permitió vivir durante el primer año hasta que tuvimos los primeros clientes. Sin eso habría sido completamente imposible. Y luego hay becas de investigación como por ejemplo los Juan de la Cierva que permiten incorporar doctores en condiciones muy buenas a las empresas. Básicamente Juan de la Cierva nos paga algo más de la mitad del salario de uno de los socios de la empresa cada año porque es doctor y se ha incorporado en la empresa. Y hay otras ayudas de ese estilo que esperamos tener también en los próximos meses. Eso por ejemplo en Estados Unidos ninguna de esas tres cosas que yo sepa la hay. En otros países hay algunas de ellas depende. Y luego pues digamos que en todas partes hay peculiaridades pero nosotros también tenemos algunas de las que te puedes apoyar. Luego hemos tratado naturalmente sacar partido de las capacidades que creemos que tenemos. Es muy importante ahí enfocarte en donde eres bueno especialmente no tratar de hacerlo todo o al menos es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Entonces nosotros todos teníamos una buena formación en software libre y teníamos unas ciertas redes en este mundillo donde conocíamos a gente de empresas y tal que podían ser potenciales clientes. Por eso nos colocamos exactamente aquí. Podríamos haber hecho otras cosas algunas de ellas hasta nos gustaban más desde el punto de vista genérico y tal pero luego a la práctica de ver y dónde podemos realmente hacer cosas que nos den una buena proyección y nos permitan saltar rápidamente y ser competitivos sobre todo pues era ahí era donde más sabíamos todos los que estábamos. Luego es muy importante sacar partido de internet. Todos sabemos ya esto de con internet puedes acceder a lo que quieras y tal en realidad es mucho más de lo que uno al principio empieza a pensar. Con internet puedes tener conversaciones con clientes en cualquier parte del mundo. Con internet puedes tener acceso a cualquier tipo de tecnología que te interese. Con internet puedes hacer despliegues y demos de tu producto en cualquier otra parte que quieras. Entonces en general ser capaz de de verdad entender lo que podemos hacer ahora y hace 20 años no se podía hacer cambia radicalmente la forma de plantear la empresa. Y por último nuestro objetivo siempre ha sido hasta ahora al menos el que decía crecimiento orgánico o sea básicamente basado en conseguir clientes que nos vayan dando fondos sino en capital externo tenemos una estructura bastante horizontal que ya se ha comentado yo creo que es bastante común en startups donde por ejemplo todo el mundo opina otra cosa es lo que se le haga caso a todo el mundo y también estamos tratando de divertirnos hay días que no son muy divertidos la verdad pero hay días que te lo pasas muy bien cuando conseguimos el primer cliente de Estados Unidos pues puedes imaginar que fue una fiesta y en general bueno pues digamos que también te da muchas satisfacciones aunque también te da muchos problemas bueno y como ya me han hecho la marca de tiempo hasta aquí llego muchas gracias pues bueno yo soy Carlos vengo de trading perdón hacer el problema técnico estas cosas pasan y soy el soy data scientist terminé hace un año me uní full time a trading después de hacer un doctorado en análisis de redes sociales y en datos masivos y ahora me encargo de la parte del apps que es como el I más D dentro de trading y que sentido tiene que una empresa de 15 personas que no factura un euro tenga una sección de I más D pues os voy a intentar decir que en el concepto de una startup puede tener sentido en trading tenemos una una misión que es vosotros creo que ninguno de aquí me conocíais antes del público probablemente vale pero creo que hay suficientes datos de mi en internet como para que podáis empezar a confiar de mi al menos para alguna transacción pequeña como os quiero vender ese ordenador que se acaba de caer vale tenemos muchísimos datos online y creemos que debería yo podía tomar ventaja de ellos para cuando me presenta un extraño que ese extraño pueda confiar en mi es un poco la idea y toda nuestra idea es construir un mundo en el que se pueda volver a confiar en todo el mundo vale ¿por qué? porque tenemos esta idea ya os dije que yo ya he trabajado en redes sociales una red social es cualquier grafo que pinta una relación entre personas o sea ahora hablamos de facebook y de google y de no sé qué pero en realidad no hay una red social muy importante que explica mucha parte de la historia renacentista que es la red social de las familias de venecia quién se casaba con quién eso tú miras ese grafo y de ahí se saca mucha historia en este caso entonces salidos del concepto y pensar que es cualquier relación entre personas podríamos escribir la red social entre los que estáis en esta conferencia de quién ha asistido a una asignatura con otro bueno en este caso sería un clic porque por lo menos en esta asignatura estáis todos pero si hacemos la red de quién ha comido con otro en la misma mesa en el comedor sería otra red social vale entonces abrir un poco solamente en el sentido de red social es cualquier cosa que mapea una relación entre personas la reputación que tiene que ver aquí pues tiene que ver aquí que si la red social es de esa manera la persona que está en rojo el actor que dice los sociólogos rojo es alguien que acaba de como de fastillar como de portarse mal con alguien vale como que alguien que alguien después de la relación no ha quedado satisfecho pues me has vendido algo que estaba roto me has cualquier cualquier cosa de estas y enseguida como veis en esa red social aunque el gris el rojo se lo haya hecho al gris toda la red se entera ¿por qué? porque es una red muy cerrada y entonces digamos que el resto de actores de la red van a tratar al rojo como lo que acaba de hacer sin embargo bueno sí y esta es la idea de los pueblos pequeños ¿vale? porque cuando yo voy a un carnicero en un pueblo pequeño el carnicero no me va a dar una carne que esté pocha pues lo primero porque al día siguiente voy a volver y lo segundo porque todos sus clientes son también mis amigos y si él me lo hace a mí enseguida todo el mundo se va a enterar entonces tiene como un incentivo muy grande a no liármela sin embargo cuando nos vamos a las ciudades en las que ya es imposible que todo el mundo sepa todo de todo el mundo vemos más este tipo de redes donde otra vez el rojo acaba de portarse mal con el gris pero la mayoría de los verdes jamás lo sabrán porque no tienen contacto con el rojo ¿vale? entonces esta es una idea de como la falta de sabes que en inglés hay muchas palabras para referirse a responsabilidad en este caso sería accountability como que tienes que dar cuentas de lo que has hecho hace que la gente se comporte de distinta manera y al final lo que la conclusión a la que llegamos es que la reputación es un mecanismo eficiente de control social podéis comprobar ¿cuántos de aquí habéis usado alguna vez Airbnb? Airbnb o bueno es que cuando dices en inglés mucha gente le envías fuera del juego en Airbnb hay como creo que eran 35 veces menos de probabilidad de que se robe una toalla que de un hotel ¿por qué? por supuesto no voy a negar el efecto de que es entre particulares y es como hombre robarle a Hilton parece que que no pasa nada ¿no? y robarle al señor que te ha dejado su pisito en sol porque se ha ido el fin de semana pues es más grave pero también hay una parte que es el señor que te ha dejado el piso va a escribir sobre ti cuando te vayas no quieres que escriba que te llevaste una toalla porque entonces cuando vayas a pedir otro alojamiento cuando vayas a París esa persona lo va a leer y te has arriesgado demasiado ¿vale? es un poco la diferencia entre ya sé que esto aquí en España es como súper polémico entre los conductores de taxi y los conductores de Uber un taxista por definición es alguien que no tiene ningún incentivo a tratarte bien porque es como y si te da un rodeo ¿qué vas a hacer? ¿no vas a volver a montar con él? claro como no hay 15.000 taxistas en Madrid le estás destrozando el negocio ¿sabes? las probabilidades de que te vuelvas a montar con él son cero sin embargo un conductor de Uber si lo llegas a probar mientras funciona en Madrid o si lo veis en extranjero te das cuenta que la interacción es completamente distinta es alguien que está preocupado por tu satisfacción ¿sabes? ponen gominolas ponen botellas de agua ¿por qué? porque cuando te bajas del coche pones estrellitas y saben que si no tienen muchas estrellitas están fuera del mercado entonces como os comentaba en las ciudades hay la red social es mucho más abierta y no llega la información de cómo han sido las interacciones con otros por una cuestión simple de capacidad cognitiva no podemos tener en nuestro cerebro pues si Madrid tiene ahora 4 millones y medio o 5 de personas en área metropolitana no podemos tener el conocimiento sobre cómo han ido todas las relaciones entre los 5 millones sería increíble entonces lo que empezamos con la revolución industrial es a confiar en en marcas ¿vale? ¿eh? ¿vale? si yo me llega un consultor que es de McKinsey pues la mayoría de la gente que está en el mundo y bueno alguno no sabe los nombres de las grandes consultoras y dice este tío debe ser bueno porque lo ha contratado este tío o cuando voy a comprar este ordenador no me fío del de la tienda me fío de Apple y Apple tiene una reputación de hacer buenos ordenadores o si vas a contratar a alguien y tiene un doctorado de Harvard pues una parte te fías de él una parte te fías de que Harvard será bueno educando y será bueno seleccionando y lo mismo con Visa si alguien tiene una Visa es una persona solvente una cosa interesante de esto es que esta misma conferencia la hemos dado en muchos sitios del mundo y nunca hemos tenido que cambiar los logos hay marcas que se han hecho tan fuertes que todo el mundo confía en ellas vale yo doy mañana esta conferencia en Malasia y allá vamos la idea de trading es bueno por qué no podemos volver a confiar en las personas en lugar de necesitar marcas no necesito McDonald's para saber que más ha dado una hamburguesa buena buena sabes no eso es interesante perdón porque esto es que he tenido otra trasparencia pero no quería meter mucho rollo en McDonald's sabes que no va a ser buena pero sabes la hamburguesa que te van a dar o sea es una cuestión de expectativas yo mañana estoy en un McDonald's en Bali y sé lo que me voy a comer que respecto a otro restaurante local de Bali o en Vietnam que están allí fregando en la acera pues dices es un avance al final creemos que en la reputación hay dos cosas hay una parte que es quién apuesta por ti tu endorsement y otra parte que es qué registro tengo contigo para poder confiar en ti por el lado del endorsement pues puede ser un perfecto desconocido nadie apuesta por ti puedes tener un doctorado en Harvard y ya una gente se confiere en ti o digamos un nivel muy alto de endorsement es el que te da visa que en realidad no tienes ni confiar en mí porque al final te paga visa cuando un comercio acepta mi tarjeta no está confiando en que yo le voy a pagar es que visa tiene tal confianza en mí o en mi credit score o en mi lo que sea que paga en mi lugar entonces como que ahí ya reemplaza totalmente la confianza de la persona y por el otro lado pues tenemos la idea de bueno eres de una comunidad pequeña tal nos conocemos bastante o por ejemplo prácticamente todo el mundo confía en su familia ¿por qué? porque el track history o sea la historia que tienes tan larga con ellos hace imposible que no puedas confiar en ellos o vuestros mejores amigos esa gente confía en vosotros entonces en en trading hemos intentado hacer esto real con una idea de que bueno hay datos en internet para 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 que la gente pueda confiar en ti y hablamos de tres cosas en cuanto a lo que te puedes currar por ti mismo que es bueno pues alguien que se registra en un sitio con una cuenta de facebook con cinco años de antigüedad trescientos amigos y un patrón más o menos normal de relación con ellos probablemente es menos probable que cometa fraude a una persona que se ha creado una cuenta de facebook diez minutos antes ¿vale? porque estás poniendo como más cosas en en riesgo ehm lo mismo alguien que dice en linkedin que estudió en harvard y no tiene una sola conexión que estudiará en harvard raro ¿no? al revés queda confirmado si yo digo que hice mi doctor en MIT y tengo cincuenta personas de allí pues como que cuadra ¿vale? hay ciertas informaciones que te llevaría mucho tiempo mirar a mano pero podemos hacer robots que los miran y más o menos dicen bueno pues esto tiene buena pinta o aquí esto no cuadra mucho esto no te aporta mucha reputación el que has conectado esto ehm podemos también intentar eh ir unos grandes problemas de internet que tú no sabes si lo que hay al otro lado es un perro ¿vale? que es una forma muy bruta de decir que no sabes con quién estás tratando ¿vale? si puedes conseguir si consiguieras linkar una identidad online con una identidad offline sea tu DNI tu driver license tu carnet de estudiante eso probablemente te hace muchísimo más accountable porque ya se sabe quién eres ya no eres el forocochero 3728 eres Carlos Herrera o eres quien sea y lo último es la que más nos parece que tiene potencial porque es la que más está creciendo con la economía colaborativa son el historial de transacciones que tienes pues lo que os contaba antes de Airbnb los Uber los Ebay o los Blaulacar y para que veáis que vuestra reputación tiene un valor siempre siempre ponemos este ejemplo Ann y Cameron están ofreciendo un viaje de Nueva York a Washington ¿quién iría con Ann? ¿quién iría con Cameron? ¿vale? ¿quién iría con Carol? claro la reputación tiene un valor pero no tanto ¿no? acabáis de decir que vuestra elasticidad en precio respecto a reputación está en torno a 2 dólares es decir alguien nuevo que viene a valor la car tiene que cobrar 2 dólares menos para conseguir el mismo perdón menos de 2 dólares menos porque Cameron no quería ir nadie si Cameron se hubiera puesto a 3 dólares probablemente todos hubieran sido con Cameron tiene una elasticidad el llegar de nuevas el no tener un track history que la gente pueda reconocer tiene un coste para ti entonces en realidad lo que estamos viendo es que la reputación es como el inverso de una prima de riesgo que aquí en España lo asociamos a cosas de política y no sé qué pero es una cosa que por ejemplo todos los seguros hacen ¿no? cuando un seguro te compras un Golf rojo y tienes 21 años y te dice que pagues más por el seguro que por el coche es lo que están o sea eso es una prima de riesgo ¿vale? respecto a comprarte un Renault Twingo verde con 45 entonces hemos montado una de las cosas porque en 3D montamos mil cosas esta fue una de los proyectos juguete es un handshake que es una especie de Paypal basado en reputación donde todas las transacciones están aseguradas o sea yo te alquilo mi bici este fin de semana te cobro 20 pavos pero aseguro mi bici por lo que vale que puede valer 400 pago un yo que sé un fee por el seguro que depende de mi reputación cuanta más reputación tengo menos pago por el seguro y si tú vas y me robas la bici bueno depende de tu reputación obviamente porque tú eres el que puede robar la bici perdón vas y me robas la bici 30 me da 400 euros porque estaba asegurada la transacción ¿vale? no es una cosa que queramos que escalease una billion dollar company ni nada pero es simplemente una manera de mostrar la forma en como pensamos y luego también tenemos esta idea de os he explicado antes que hay mucha gente que tiene información en internet pero realmente no toda y y claro tampoco vamos a o sea no vamos a hacer un producto que deje fuera a la mitad de la población mundial sea por temas geográficos socioeconómicos o sea sea por temas generacionales mi madre en el perfil de Treiti si toda reputación fuera como os he contado tendría básicamente un cero bueno no sé si alguna tiene alguna cuenta en facebook pero sería prácticamente un cero y bueno pues yo creo que mi madre es una persona en la que se puede confiar y fijaos lo que he dicho yo creo que mi madre es una persona en la que se puede confiar bueno pues entonces yo soy un oro porque soy un fricazo que he estado en todas las plataformas mi madre es una semilla aquí los géneros están cambiados pero bueno somos así de guay y entonces en Treiti hemos inventado el botón de trust ¿vale? por el cual en el momento en que yo confío en alguien la reputación de esa persona sube pero y aquí es la innovación rara es la única red social del mundo donde crear enlaces solo te da algo que perder ¿por qué? si luego va mi madre y te roba la bici vale ella vuelve a ser shit obviamente o sea vuelve a tener una reputación mala porque vemos el trajisto y es como tío pero yo también bajo antes era plata antes era oro y ahora soy plata ¿vale? o sea de repente yo soy accountable por las recomendaciones que hago que es o sea si conocéis alguna otra plataforma en internet donde esto pase ya os digo yo que no va a existir eso es lo que hacemos y al final lo que estamos intentando desvelar al mundo es la red de personas que confían en otras personas en Network of Trust ¿vale? porque creemos que tienen muchísimo valor para la sociedad en el momento que se pueda hacer explícito igual que os decía antes que no habéis pensado en redes sociales en general hasta que llegó Facebook y os dijo que era una red social y que tenéis una lista de amigos y la gente pensó de repente que vivía en un grafo creemos que el grafo de confianza es una cosa que todavía no está en la mente de la gente pero que es muy importante y que puede ser crucial para el para el desarrollo futuro lo que hablábamos antes de las marcas aquí en informática supongo que no sé si os lo habéis planteado así pero os voy a poner un supuesto hay muchos consultores que trabajan en una cosa que se llama body shopping que consiste en telefónica paga a la consultora X tampoco vamos a poner a buscarnos enemigos y le paga X dinero porque tú vayas a trabajar a la telefónica todos los días la empresa X te paga a ti X partido por dos si me decís que están pagando aparte de por la reputación de la empresa por el no poder confiar en la o sea no están se está pagando la prima de riesgo por no poder confiar en la persona individual punto o sea si no si simplemente es búscame a alguien sería una relación de de matching de pues igual que un headhunter búscame a un tío que sepa de esto de esto no 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 esto es distinto esto es durante igual 5 años yo te estoy pagando el doble de lo que tú le pagas a la persona simplemente porque no puedo confiar en esa persona es parece que la oportunidad económica es muy alta y ahora pensad en otros escenarios por ejemplo en India la fianza media para un alquiler de un piso son 7 meses y medio ¿por qué? porque no se fían unos de otros tendrán muy buenas razones para no fiarse pero es que lo triste es que igual hay un chico indio que ha estado pagando alquiler siempre en todos los alquileres donde ha estado que no ha dado nunca un problema a nadie se mueve de Delhi a Bombay y adiós a pagar los 7 meses meses y medio de fianza porque no sé quién eres o sea hay muchísimo dinero en el mundo perdido por falta de confianza y ya no hablamos de las transacciones que se podrían hacer y no se hacen porque esas caras es muy difícil cuantificarlas pero creo que todos habéis visto una vez algo en internet de segunda mano que os ha parecido súper interesante pero es como ¿y si llego y es un perro? vale pues esta es nuestra nuestra idea y ahora os voy a contar muy brevemente un poco de cómo cómo se crea una empresa como Treity yo no soy fundador pero soy la primera persona que contrataron y he vivido ya pues llevo un año full time y antes estaba ya part time mientras hacía el doctorado he vivido rondas de inversión he vivido cosas incluso os puedo contar cosas que a veces los fundadores por vergüenza nos pueden contar bueno pues muchos días en una startup es así porque estás como predicando en el desierto y estos tíos ¿qué están diciendo? ¿vale? y luego incidiré sobre ello pero esto lo hace muy difícil y probablemente no lo hace apto para todo el mundo ¿sabes? cuando yo le digo a mis padres que trabajo en una empresa que hace dos años que existe y que no ha facturado un euro y tampoco tenemos previsión de facturar ninguno en los próximos seis meses pues dicen pero a ti te pagan todos los meses y tal sí mamá pero pero genera desconfianza la incertidumbre luego incido sobre ello va para allá y luego hay días buenísimos en los que sales en testcrank que has levantado cinco millones y todo el mundo te escribe mogollón de emails y todo el mundo se acuerda de ti ¿vale? lo primero y esto es esto es lo que digo que no suelen contar pero yo cuando estaba en la facultad y veía que una empresa levantaba cinco millones yo asumía que la gente que había fundado esa empresa ya eran millonarios ¿no? hay tres fundadores hay cinco millones son millonarios no es un poco complicado financieramente pero básicamente ese dinero es para que la empresa crezca y de hecho los fundadores tienen salarios ridículos para las responsabilidades que tienen porque claro el inversor tampoco te va a dar el dinero para que te perdes la gran vida entonces al final ser fundador de una empresa entre otras cosas para mí requiere esa decisión vital en la que yo le tendría que decir a mi mujer oye que los próximos tres años voy a cobrar la mitad o la tercera parte de lo que estaba cobrando en tal sitio igual dentro de tres somos millonarios pero probablemente no ¿vale? ese es ese es el planteamiento vital que te haces ¿vale? es si miráis el media se centra mucho en gente que sale de la facultad tipo los chavales de Dropbox que estaban en MIT y de repente ¡pah! Billion Dollar Company pero tú realmente miras la media de edad de las empresas invertidas por los grandes fondos de Silicon Valley y los fundadores tienen 33, 35 tienen cierta experiencia anterior entonces de repente es como quieren volver a ser becarios por un billete de lotería que igual toca ¿vale? y además no solo un billete de lotería que igual toca es una cosa muy 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 absorbente estás todo el día pensando en ello no hay fines de semana las parejas pues duran lo que duran no os cuento cosas del día a día de la empresa ah que ya no ah que ya no ¿vale? es así pues eso lo que os decía antes de mis padres todos los meses me preguntan ¿te han pagado? en general te sientes como que vas en el lado contrario de autopista y no os equivoquéis es una buena señal y aquí voy a ponerme muy radical y voy a igual decir esto en España no es lo suyo pero hacer una startup que hace lo mismo que hace una empresa americana esperando que la americana te compre dentro de tres años es hacer una startup pero no es lo mismo ¿vale? o sea pongamos que en Estados Unidos existe Simles que hace comida a domicilio y tú aquí en Madrid fundas Take It Easy con el mismo modelo de negocio exactamente no le quito no le quito mérito pero es algo distinto el nivel de incertidumbre es muchísimo menor y de hecho lo que veis es que no hay una no hay una startup que haga lo que hace Take It Easy o lo que hace la revela roja o lo que hace ya he dicho tres ¿vale? se sabe que hay un negocio en eso y es a ver quién lo coge aquí estamos hablando distinto nadie tiene ni idea de si lo por ejemplo lo que hacemos en Treaty es un negocio pero para allá vamos ¿vale? hay un libro muy bueno que os recomiendo si os interesa el tema de startup que se llama From Zero to One que es de Peter Thiel y habla de los monopolios creativos es un tío así como que le gusta mucho llevar la contraria entonces como la gente odia los monopolios él dice que los monopolios son lo mejor y hasta cierto punto tiene razón si tú haces algo suficientemente innovador y distinto te convertirás en monopolio cómo se convirtió Edison con su bombilla Google con su buscador pero claro había que demostrar que eso era un negocio o medianamente viable en realidad al final lo que estamos hablando es que la gente se cree que el camino al éxito es lineal y tal y bueno sí ya has conseguido la primera round de inversión luego viene la segunda no entre la primera y la segunda hay una serie de historias de terror que alucinas y un montón de cambios pues al final lo que define a una startup más que nada es la incertidumbre aquí Dave Van Klur que es el fundador de 500 Startups que es el acelerador de Silicon Valley donde estuvimos nosotros dice que una startup es una compañía que no está muy segura de cuál es su producto quiénes son sus clientes o cómo hacer dinero ¿vale? y es así y debería ser así o sea que esté así no está mal está bien porque significa que igual consigues la palabra esta de moda de disrumpir un mercado haciendo todo igual que el resto de la gente no vas a disrumpir nada jamás y bueno pues este es el autor de otro libro que también os recomiendo si os interesa que se llama Lean Startup y que habla de de que es una institución humana orientada a dar productos y servicios en condiciones de extrema de extrema incertidumbre y ¿qué tipo de persona trabaja en una startup? nosotros bueno nosotros no obviamente no tenemos este gráfico tan feo se habla de la T ¿vale? es un tío que sabe mucho de algo pero que está muy dispuesto a trabajar en cualquier cosa ¿vale? nosotros cuando consideramos contratar una persona nueva para el equipo miramos tanto cuánto abre los brazos o sea es una persona que si mañana le decimos lo que comentaba antes Pablo de oye llama a 25 caseros tírate tu mañana llamando a caseros ¿va a estar contento? eso es importante pero también es importante que nos traiga un conocimiento al equipo que el equipo no tenía eso es lo que nosotros llamamos que es como multiplicativo en vez de aditivo ¿sabes? yo cuando entré en Trady pues la gente el equipo anterior no sabía ni de análisis de redes ni de datos masivos bueno pues eso fue mi parte vertical de la T un diseñador que sepa mucho de UX ¿vale? pero no significa que no pueda hacer otras cosas y ya esto es lo último que os cuento aplicado a lo vuestro o sea a lo nuestro pero también programamos joder ya doy tantas charlas y tal te olvidas que la diferencia fundamental entre trabajar como programador como developer en una startup y en una empresa y en una empresa normal es probablemente que debes estar todo el rato pensando en el retorno de lo que programas o sea ¿por qué haces las cosas? los desarrolladores muchas veces hablamos de Java J2E Python Burbu Ruby React yo que sé el que queráis pero al final se nos olvida por qué estamos haciendo todas las cosas y eso no te puede pasar en una startup una startup tiene una misión tiene unas metas muy altas luego hay una serie de métricas y luego se construyen una serie de herramientas en nuestra tecnológica sean probablemente herramientas software que orientadas a resolver funcionalidades y al final está nuestra jerga y nunca se nos debe olvidar cuando estamos programando a dónde estamos llegando y aquí os pongo el ejemplo de no estoy programando ¿qué estoy haciendo? estoy programando este método para soportar el login con Facebook que afecta al sitio web que queremos conseguir más usuarios acercándonos a la meta de en nuestro caso hacer un mundo en el que la gente pueda confiar uno en el otro ¿vale? entonces siempre nunca perder de vista cuál es el big picture de lo que estamos haciendo y bueno con esto ya no os doy más la chapa ahora ya no os podéis preguntar a los tres ah sí es que esto que molamos ¿vale? que el futbolín se ha roto pero hemos comprado un ping pong o sea si vais a la oficina que somos muy hippies y que este es nuestro el chico que entró como becario que es de aquí de la Complutense pues esto es un Facebook suyo del mes pasado problemas de una oficina moderna que se te queda el cuadricóptero enganchado en el techo ¿vale? Para las preguntas me gustaría invitar a los ponentes si quieren como se han escuchado unos a otros si quieren comentarse cosas que seguramente hay algo que quieran comentar si queréis si no pasamos a preguntas tenéis aquí este micrón ¿eso no? no, no, coge el de mano el de mano ya está el de mano sí pues por mi parte por mi parte que pues un poco yo creo que se ve un poco reflejado lo que decía un poco pues distintas visiones que hay del mundo del software y de distintas formas de vivir un poco el mundo profesional y en parte aquí tenéis dos ejemplos distintos pero complementarios y vamos me he visto bastante reflejado en todo lo que han comentado y me ha parecido muy interesante yo no sé o sea a mi me han parecido interesantes las charlas si me gustaría igual discutir o ver no solo no porque alguien vaya a tener razón sino cuál es para vosotros la definición de startup porque me parece interesante o sea he tenido esa conversación otras veces y me resulta interesante las reflexiones que se hacen para llegar a las definiciones entonces si alguno de los dos queréis empezar o porque yo como ya he sido es que yo he sido ya lo he dicho un poco entonces por no repetir yo sobre las charlas de antes decir que me lo he pasado muy bien y que me han parecido muy interesantes y que soy uno de los bichos raros que me parece que no confía en ninguno de los logos que pusiste pero especialmente en dos de ellos y creo que no hace falta que os diga cuáles son y con respecto de tu pregunta yo no soy filólogo entonces que es una startup o no yo he visto definiciones muy muy diferentes porque parece que a todo el mundo le gusta decir mi juguete es una startup porque está bien yo creo que es yo normalmente lo planteo al revés que quieres hacer y luego hagas lo que hagas en malo startup porque te va a ser más fácil bueno pues desde mi punto de vista y después de lo que he vivido pues para mí una startup básicamente son expectativas y ilusión de conseguir algo que te diferencie un poco del resto y encontrar un poco en forma de empresa tu objetivo en la vida ya sea ético o sea financiero etc yo la única cosa que no he dicho ya en la charla que me parece importante es la escalabilidad del producto que eso o sea de nuevo no sé si es para llamarlo startup pero sí que sí que sé que lo que hace que WhatsApp que tenía 43 empleados cuando se vendió por 19 mil millones era hace dos años ya lo que hace eso es tener un producto hiperescalable donde tú mañana tienes 10 veces más de usuarios y tus costes apenas crecen o crecen poquísimo porque bueno sabéis cómo funciona el software ¿no? entonces eso el rasgo de escalabilidad sí que me parece una cosa interesante y que es lo innovador que antes no se podían hacer empresas de 43 personas que dieran servicio a mil millones de personas y esa es otra cosa que me parece interesante quizás no tanto en la definición de startup sino en lo que ahora acabas de comentar para mí cosas como la escala no son muy importantes pero probablemente porque tenemos un modelo muy diferente o sea hay un tipo de cosas concretas que es en la que la gente a veces piensa cuando piensa en startup que piensan cosas de esas básicamente muy poquitos gastos variables casi todo gastos fijos y muy escalable lo cual quiere decir básicamente que el margen potencial que tienes es muy grande suelen ser los sitios donde la gente de capital riesgo se enfoca porque sabe que pocas van a salir adelante pero los que salgan adelante claro tienen un margen enorme van a salir muy bien a mí como decía como yo no soy inversor sino soy el que trabaja en la empresa o el que la trata de sacar adelante me interesa más el otro aspecto el otro aspecto es haz lo que te guste lo que te parezca bien y claro tienes que tener una mínima viabilidad para que te pueda pagar las facturas a fin de mes pero luego el resto hombre a lo mejor resulta que acaba escalando pues está bien y a lo mejor te forras bueno está bien pero hay gente que juega la lotería con el mismo objetivo entonces tampoco lo veo tan relevante desde ese punto de vista de hecho si echas cuentas de las probabilidades probablemente no están muy lejos de la de la lotería de navidad que no son malas echarlas cuenta entonces yo creo que es más importante carajo pasatelo bien vas a dejarte 5 o 6 años a lo mejor de tu vida pues que menos que haberse lo pasado bien Sí, pues básicamente un poco lo que él decía, que básicamente yo creo que quien crea una startup, como decía antes, un poco lo hace, o sea, si con pretensiones muchas veces de conseguir algo especial, algo único, algo realmente que te asegure también el resto de tu vida, pero sobre todo yo creo que el factor común en todas las startups es la ilusión por una idea propia que crees que es original y que va a cambiar el mundo, básicamente. Yo creo que es el mensaje inicial, luego en que se convierten en las startups, eso ya es otro tema. ¿Hay preguntas? Para el primer momento y preguntar en qué momento, creo que has dicho que has estado en dos estanzas, ¿en qué momento decides salirte? ¿Esperas cinco años a ser del 98% o, bueno, ¿qué momento? Bueno, esto funciona. Básicamente, yo siempre he estado en la mejor posición que se puede estar en las startups, o sea, bueno, no en la mejor posición que se puede estar, sino en la más cómoda. Básicamente, yo he estado en la mejor posición que se puede estar en la mejor posición que se puede estar en las startups, o sea, no en la mejor posición que se puede estar en las startups. Básicamente, yo he estado en las circunstancias personales en ese momento, etcétera, del medio, por ejemplo, en el país en el que vivía, las facilidades, como he comentado, para conseguir visado y demás, pues te acaban quemando tanto que al final decidías abandonar. Y simplemente también un poco por lo que os decía, por probar cosas nuevas. O sea, a mí no, soy una persona que no me gusta encasillarme directamente en un sector, prefiero un poco picotear de todos, ya sé que a veces eso es ser un poco disperso y quizá no llegues inmediatamente a tu objetivo, pero básicamente cuando conoces un poco de todo, pues al final puedes elegir lo que más te motiva y opinar un poco con criterio cuál es tu mejor camino. Entonces, mi salida de las startups fue circunstancial, básicamente algunas porque se quedaron sin fondos y se disolvió la startup y otras porque directamente cambié un poco de visión. Yo quería poner una cosa que he observado más en San Francisco, pero también aquí yo creo, que es las startups se convierten en grupos humanos muy íntimos y al final hay gente que habla también de que es un grupo de gente que está buscando un lugar en el mercado. Y entonces, es que ahora no me viene la memoria, pero los tíos que hicieron Slack no estaban haciendo Slack ni nada parecido al chat. Simplemente no funcionaba lo que estaban haciendo y acaban haciendo Slack. Entonces al final lo que acaba con una startup o lo que la deshace es simplemente el día que se acaba el dinero. No, y mucha gente aguanta hasta el último día. Porque es como, yo estoy súper a gusto trabajando aquí, lo que estamos haciendo todavía no está funcionando, pero yo quiero quedarme aquí hasta ver si sale o no sale. Y eso, ¿cómo se llaman los tíos estos del Twitter de vídeo en directo? ¿Telescope? No, bueno, ya no me acuerdo cuál era. También fue la misma historia. Les iba fatal lo que hacían y de repente dijeron vamos a hacer esto y eso explotó. O sea, no es ni siquiera la visión lo que una la gente. Al final se forma un grupo humano en el que se está muy a gusto trabajando y mientras haya dinero para seguir pagando las nóminas la gente sigue. También porque el quedarse hasta el fracaso probablemente la cultura allí es casi bueno en vez de mal. Sí, yo veo... sería un poco una semejanza como el hundimiento del Titanic, los músicos estos que se quedan tocando hasta el final como colegas. Pues sería un poco eso, intentarte salvar o quedarte un poco pues eso, en tu grupo y hasta el final y irte para casa con la conciencia tranquila de que has hecho tú lo que has podido por una idea y un negocio. Así que, bueno, depende de cada uno y del momento que va en ese instante. ¿Más preguntas? Hola, buenas. Tengo una pregunta respecto al principio de la charla sobre lo de intentar expandirse en el extranjero y eso. Comentaste que las posibilidades para estar en Estados Unidos, por ejemplo, eran bastante complejas, el visado y eso. Yo quería saber si la complejidad de obtener el visado podría ser distinta. Si uno, por ejemplo, decide hacer un máster directamente allá, a lo mejor la inversión, más contacto con las universidades o instituciones, ese tipo de cosas. Sí, era un poco lo que te comentaba. Si tienes 20.000 dólares o 20 y pico mil, pues directamente, o sea, con dinero hoy en día es más fácil hacer las cosas, está claro. Y en parte el acceso a visados y demás, pues conozco a gente que no tenía un duro y se lo ha financiado a base de su familia o lo que sea, o pidiendo un préstamo incluso, conozco un caso. O seguramente, quizá hay algún programa que te pueda ayudar y sí, estudiando un máster en extranjero, directamente te dan, creo que son 6 meses o 9, de permiso de trabajo para trabajar en una empresa, haciendo una internship. Y yo conozco a gente que se ha llegado a quedar. O sea, cuando te conocen, ven que trabajas con ilusión y que trabajas bien y demás, pueden aplicar por un visado. Pero bueno, el proceso para aplicar por este visado es bastante largo y tedioso y caro. Son unos 10.000 dólares, aplicas un año antes o, bueno, bastantes meses antes de saber la resolución y tienes que tener un abogado, entregar un tocho así de documentación. O sea, que es un camino bastante complicado. Yo, por lo que he visto, quizá lo más fácil es, bueno, ese camino no es malo, pero tienes que tener los 20.000 dólares, que eso es lo más complicado. Pero creo que el camino de la investigación, por ejemplo, hacer un poco de investigación en Estados Unidos se da más importancia a la investigación en la empresa privada, por ejemplo. Y hay prácticas remuneradas y doctorados y demás que es más accesible. Pero, como os decía, también tenéis aquí Europa cerca y no deja que sea muchas veces en aspectos de aprendizaje y económicos y demás. ¿Más preguntas? Gracias. 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 La oportunidad. Hola, antes habéis comentado que, por ejemplo, la startup no se inició en un bar de cetace, hablando varias personas, o en cualquier otro momento. La pregunta es, ¿en qué momento decide uno que la idea es buena para que pueda llegar a funcionar en un futuro? En nuestro caso, al menos, no sé si hubo un momento, porque...